El Partido Revolucionario Dominicano ha tenido una impronta que realmente le ha permitido poder avanzar en la parte de la democratización, en el crecimiento y en el fortalecimiento de sus estructuras, gracias a la confianza que ha venido creando entre los PRDistas y así mismo se extiende hacia la población de la República Dominicana, el presidente del PRD, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. En esta semana, fruto de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Electoral, algo muy sabio que ha tomado el Partido Revolucionario Dominicano es el hecho de que no solamente ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior Electoral y en el día de hoy, pues ya se reunió nuevamente la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano y también se reunió por un llamamiento de una reunión anterior de la Comisión Política, el Comité Ejecutivo Nacional. Hubo siete resoluciones que emanaron de esas reuniones de hoy dentro del PRD y quiero dar las gracias a Yulisa Hernández por facilitarnos estas documentaciones, pero también a Luis Ernesto Camilo, que también ha estado permanentemente en comunicación con nosotros y también con Miguel Linares, que tuvo la amabilidad de enviarnos un video de la actividad, el cual lo vamos a presentar en los próximos minutos. Dentro de las resoluciones tomadas en el día de hoy por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, dice, aprobar como el efecto aprueba todas las decisiones, actos y resoluciones de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, tomadas en sus reuniones de fechas 24 de abril y 5 de mayo del 2019. Dice, párrafo, respaldar como al efecto respalda las vías legales y judiciales emprendidas por el presidente del partido y la alta dirección con el objetivo de que sea finalmente anulada la injusta, arbitraria, ilegal y dolosa asistencia del Tribunal Superior Electoral número 0012-2019 emitida por tres jueces del Tribunal Superior Electoral. Sigue diciendo una segunda resolución aprobada en el día de hoy. Dice, aprobar como al efecto aprueba el proyecto de modificación de los estatutos generales del partido si su informe de los cuales fue apoderado este Comité Ejecutivo Nacional de parte de su Comisión Política en cumplimiento del procedimiento que debe a seguirse según lo establecido en el artículo 210 de los estatutos vigentes. Los estatutos vigentes son los antes del 2017 o los del 2017, ¿verdad? Entonces, esa resolución tiene un párrafo, dice, párrafo 1, disponer como al efecto dispone, enviar y apoderar a la Convención Nacional Extraordinaria del proyecto de modificación a los estatutos generales del partido conjuntamente con el correspondiente informe a fin de que la misma apruebe, modifique o rechace de manera definitiva el proyecto de modificación del que ha sido apoderado este Comité Ejecutivo Nacional por parte de su Comisión Política. La resolución número 3 del Partido Revolucionario Dominicano establece aprobar como al efecto aprueba el informe presentado por la Secretaría Nacional de Organización sobre los organismos frentes de más a secretarías nacionales del partido que a nivel del territorio nacional y las secciones del exterior que están habilitadas para escoger los delegados correspondientes con el derecho a participar en su representación en la Convención Nacional para concluir el proceso de reestructuración y adecuación según lo disponen los estatutos generales y la ley electoral. Bien, la cuarta resolución del Partido Revolucionario Dominicano dice, convocar, como al efecto convoca, a la 35ª Convención Nacional Extraordinaria a reunirse el día 12 de mayo del año 2019, o sea, el próximo domingo, a las 8 horas de la mañana en Santo Domingo, Distrito Nacional, en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, para conocer el proceso de reforma a los estatutos generales vigentes del PRD, que le será presentado por este Comité Ejecutivo Nacional, cumpliendo el procedimiento instituido en el artículo 210 de los mismos y otros asuntos estatutarios y legales en el ejercicio de las atribuciones que le confían en los estatutos en observancia de los preceptos constitucionales y legales correspondientes. Una quinta resolución emitida hoy por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, dice, convocar, como al efecto convoca, a todos los organismos del partido, frentes de masa, secretarías nacionales de todo el país y seccionales en el exterior, de acuerdo a lo dispuesto, en la segunda, tercera y cuarta resolución adoptada por este Comité Ejecutivo Nacional en la presente sesión, para que, de conformidad con los estatutos generales del partido y disposiciones legales, procedan a escoger y designar sus respectivos delegados ante la Convención Nacional Extraordinaria, tareas que deben desarrollarse en el plazo entre los próximos lunes 6 y sábado 11 de los corrientes. Bien, la sexta resolución del PRD en el día de hoy, dice, por sus grandes aportes a la modernización del partido y su firme defensa a la institucionalidad, designar como al efecto de signa a la 35ª Convención Nacional Extraordinaria con el nombre de Salín Ibarra. ¿Verdad? Mérito sobrado. Y la séptima resolución emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano en el día de hoy, está designar como al efecto de signa una comisión para que elabore una propuesta de política de pactos, alianzas y reserva de candidaturas integrada por el ingeniero Miguel Vargas en su calidad de presidente y coordinador. Alba María Cabral, Rafael Vaz, José Leonel Cabrera, Joel Díaz, Rafael Subervivo Nilla, Danilo Rafael Santos, Carlos Gabriel García, Héctor Guzmán, Ramón Ramírez, Julio Mariñez, Luis Ernesto Camilo, José Altagracia González, Altagracia Tavares y Amadeo Lorenzo, debiendo presentar su propuesta y hacer sus recomendaciones pertinentes por ante la Comisión Política para que las conozca y envíe para su decisión a los organismos correspondientes en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 3318 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley 1519 del Régimen Electoral. Estas fueron las resoluciones emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD en el día de hoy. Ya, como leímos, está convocada para el día, el domingo 12, ¿verdad? Está convocada esa asamblea. Para entonces, el día 12, estimo que habrá otra convocatoria que el partido se encargará de decir en su momento oportuno y entonces, así, seguir los pasos de ir cumpliendo conforme a los estatutos, la ley electoral y la ley de partido, todo cuanto se ha discutido dentro del PRD para que así ese partido pueda seguir encaminado a trabajar, a seguir haciendo sus mayores esfuerzos para crecer, fortalecerse y poder presentar candidaturas en todos los renglones, tanto municipal, congresional, como también su candidatura presidencial para las elecciones del año 2020. De tal manera que esto fue, vamos a ver un momento del acto cuando se realizó esta reunión del Comité Ejecutivo Nacional después de haberse reunido la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano. Veamos. En este proceso que nosotros vamos a emprender, eso nos conducirá a llevar candidatos congresuales, municipal y presidenciales que es la meta del Partido Revolucionario Dominicano. La prioridad del PRD y la prioridad, que se sepa claro, del presidente del Partido Revolucionario Dominicano es el PRD.